El caos climático es un problema que nos preocupa a todos a nivel mundial. Son hechos que ocurren todas las semanas y que podemos comprobar desde nuestras casas. Así comienza, así somos de día a viernes, donde vamos a ver imágenes y videos de alto impacto. Y quiero partir, Maestro Salfate, con estas imágenes del desafío de los 10 años, desafío que se tomaron las redes sociales de todos los famosos, pero que además distintas organizaciones animalistas lo utilizaron para demostrarnos justamente el triste avance del cambio climático en el ecosistema. Exactamente. Leyendo el titular que ustedes tienen en pantalla, queridos amigos, dice el hashtag TingersChallenge, vale decir, el famoso viral donde todo se muestra una foto actual, comparativa con una de hace una década. Esto tiene que ver cómo ha cambiado en estos 10 años ciertos paisajes tan propios de la iconografía del naturalismo, obviamente, de nuestro planeta. Triste avance por lo demás del cambio climático, y donde la contaminación y la mano del hombre tienen mucho, por desgracia, que aportar. Acá va un compilado de estas imágenes, donde obviamente se jugó con este challenge, con este viral de redes sociales, y claramente uno no puede simplemente opinar, menos que la tristeza no se embarga. Donde antes había, digamos, un gran trozo de aire, un hielo gigante, hoy no hay nada. Lo de la selva de los orangutanes... Absolutamente. ...desforestados y maravillosos. Porque ellos solo mataron, los otros todos alrededor. Exactamente, está ahí no solamente destruyendo el hábitat, sino que está destruyendo la especie. Es decir, que el tema de la desforestación se toca muy poco. Muy poco. Se trata de pasar por debajo. Y es demasiado importante. Y es demasiado importante porque va de la mano en la industria de la carne, no solamente de la mano del mercado de la madera, del agua al mismo tiempo. Entonces me parece que incluso Bolsonaro lo decía, que quería deforestar una gran parte de la zona. El del oso polar. Ese que lo mostraron mucho, se viralizó mucho efectivamente. Ay, sí, ese es terrible. Pasa mucho, Carla, que muchas personas ven estos virales, memes en algunos casos, y dicen, oye, qué impactante. Pero desde su asiento en la casa. Y que no generan nada efectivamente para cambiarla. El tema de la deforestación, y lo decía un poco Lama, es responsabilidad. Nuestra también. Sabes que nosotros eso lo hemos hablado acá. Muchos temas del cambio climático tienen relación con nuestra propia irresponsabilidad. Con las industrias también. Con ciertos temas gubernamentales que no se regulan. Pero tal cual tú dices, la gente ve esto y es como si fuera de otro mundo. Es como si fuera en otro planeta lo que está pasando. Es como, ay, qué pena. Ya, pero a mí no, yo estoy bien en mi casa. Al que no le pasa, no le preocupa. Ese es el problema. Y no se hace nada. Ese es el problema. El ser humano como que necesita que se le remezca la vida realmente para hacer algo. Si no, a menos que esté muy elevado de conciencia y por prevención, ayudes al planeta. Exacto. Una persona que no está... El problema es que uno pensaba antes, como decía Carla, que esto está a años luz de vivirlo, Monty. Bienvenida nuevamente a Casi Somos. Pero hoy día estamos a dos cuadras de vivirlo. O sea, ya son pasadas la medianoche, estamos hablando del caos climático. Hoy día, sábado, en la capital se anuncia 37 grados. 37 grados que antes uno no los vivía. Eso a la sombra. Eso te iba a decir. Qué bueno lo que estás diciendo porque 37 grados es lo que se anuncia, pero la sensación térmica puede ser muchísimo mayor. Es tremendo. Muchísimo mayor. Oye, y volviendo un poquito a que nos impacta solamente lo que podemos ver. Lamentablemente lo que no se ve muchas veces es mucho más peor. Ahí veíamos recién los arrecifes, los corales y toda la fauna marina que nosotros no vemos. Pero que no tienen ese lugar de muchos microorganismos, por ejemplo. Y que finalmente por el efecto invernadero se va asificando el océano y ese pH que cambia va matando todas estas especies. Y como nosotros no somos capaces de verlo cuando vamos a la playa, por ejemplo, pensamos que está todo perfecto, pero no es así. No es así. Mira el daño. Y el otro... Un dato que a mí me impactó mucho ver la imagen del oso polar, por ejemplo, que los osos polares se están empezando a mezclar, a parear con los osos grizzly. Exacto. Porque están buscando nuevos refugios. Pero el oso polar también es parte de una... De una evolución. De una evolución. Pero una evolución obligada, lo que dice el claro. Es lo que pasa. Lo que dice la moneda, tiene toda la razón. Maestro, te quiero preguntar porque uno ve esto y de verdad yo desde la ignorancia impacta. Eso particularmente, Maika, eso fue la punta de lanza en campaña. ¿Cómo llegamos justamente a esa realidad? A una realidad que nos afecta a todos, ¿no? Porque sea un oso polar no me va a afectar a mí, es un efecto dominó finalmente. Exactamente. Pero hay que entender lo siguiente. Nuestro planeta Tierra, que es sin ningún aire de misticismo, es nuestra madre. O sea, ¿por qué lo digo así? Porque nosotros estamos construidos. O sea, esto que nosotros consideramos que es una máquina perfecta, que es capaz de pensar, crear poesías, pero también empuñar un arma y matar a otro, está hecho nada más y nada menos con los materiales de este planeta. O sea, algo que al parecer, según algunos, no piensa, no siente, construyó cosas tan complejas como nosotros. Nosotros le hemos devuelto la mano de la peor manera. Nosotros que nos creemos los más inteligentes, y perdón por escarbar este cliché tan absurdo para algunos, la verdad es que hemos llegado a un nivel de estupidez y de autodestrucción que ya no tiene nombre. La pregunta que hacía Michael, los cambios climáticos, las transformaciones, son a velocidad geológica. Es como si la madre tierra permitiera que las cosas se fueran adaptando para ver quién necesita pasar al siguiente nivel y quién no. Pero esto fue de golpe. Es como que se generó un incendio, una explosión. O sea, obviamente nos pilló a todos con los pantalones abajo, y ahí obviamente ya se está hablando de que esto puede ser una extinción masiva, la quinta en la historia de la humanidad, y no sabemos si nosotros somos los que vamos a reivir. Ahora, respecto a lo que estáis diciendo, me tocó leer en muchos blogs, Twitter, y cualquier idiotez que está a la mano de tu teléfono móvil, gente defendiendo esa misma idea, decir, bueno, esto es parte de los procesos naturales que tiene la Tierra. En algún momento fue la realización, hoy día viene un proceso completamente distinto, pero a mí no me parece que vaya de la mano con eso, ¿no? No, no es natural, no es de la noche a la mañana. No, porque lo generamos nosotros. Nosotros lo aceleramos. Mira, aquel que diga, nosotros no lo hicimos, sino que era un ciclo que se esperaba, al menos ellos reconocen, nosotros le pegamos un acelerante tan bravo, que ni siquiera en la Tierra se pudo acomodar estos cambios, y así como se derriten hielos, generalmente aquí lo que hace, hace que crezcan en otros lados, porque hay más lugares congelados en otras partes, pero no logra compensar uno con otro. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio. ¿Sabés qué es, Juan Andrés? Yo creo que ahí hay un elemento que tocabas de mencionar que es bien importante, y yo creo que la Carla puede tener alguna luz desde la perspectiva más bien psicológica, porque una cosa son los avances tecnológicos, efectivamente yo creo que el hombre... Son necesarios. Muy necesarios y avanzados de manera brutal, pero yo creo que la emocionalidad del hombre no ha evolucionado acorde a esos avances tecnológicos. Y eso, por ende... Todo, Jaime, muy bien. Bueno, por eso te digo, entonces finalmente los tipos... O sea, seguimos siendo... Claro, no hay alma, no hay evolución del espíritu como el mundo. Hay solo un envase, exactamente. Ese es el problema de lo que yo decía recién, que solamente las personas que están evolucionadas de conciencia se van a preocupar de estos temas, van a tratar de tener una vida acorde cuidando la naturaleza. Y es triste decirlo porque deberíamos pensar, todos estamos evolucionados de conciencia, no podés pensar, los que piensan van a serlo, los que están... Claro, pero los más involucionados son los líderes políticos de los cuales estamos rodeados. Sí, exacto. Ese es el punto. Un saludo a la clase política nacional. Los empresarios. Podemos partir, muchachos, desde las declaraciones aquellas que ustedes hablaron en reiteradas ocasiones de Donald Trump. Pero para ir a casos más cercanos, porque lo decíamos un poco más... E inmediato. Decíamos, oye, de repente uno siente que todo esto es muy lejano. Estamos en una ola de calor acá en Santiago Monti, Jaime, Carlita, Lama, Maestro, que es tremenda. Para hoy día sábado se anuncian 37, 38 grados. Para el domingo se anuncian 36, para el lunes 34. Esta es una realidad, Maestro, que en el año del 80 al 89 no la vivíamos. Absolutamente. Mira, aprovecho de enganchar este tremendo tema que tú ya lo estabas hablando al comienzo de este programa con el siguiente titular, Mike. Que la atención y vaya preparándose porque esto puede ser peligroso para muchas personas. Santiago, rostizado. Olas de calor aumentaron. Escuchen bien esto. Hágase consciente ahora ya, más del doble en las últimas cuatro décadas. Entre el 80 y el 89 no hubo ningún día en que los termómetros pasaron los 35 grados. Del 2010 a la fecha, vale decir, en estos ocho años y bueno, y nueve que recién comienza. Hubo 15 días, hubo dos semanas que traspasaron esa barrera que no corresponde a nuestra ubicación geográfica dentro del planeta. Y qué es peor que eso, que si eventualmente un día se pasa los 35 grados, lo peor es, como por ejemplo, lo que se viene este fin de semana a partir de algunas horas más. Las olas de calor, donde esa barrera que es traspasada se mantiene durante, por ejemplo, tres días y en algunos casos más. Ahí, ojo, hay problemas, la gente no lo nota, la gente dice, hoy tengo hambre, me duele la cabeza. Eso se llama deshidratación, que en algunos casos te puede matar. Si una persona, digamos, tiene ciertas condiciones cardíacas, si una persona tiene cierta edad, digamos, y no se ha cuidado, digamos, como su cuerpo lo proclama, podría estar en serios problemas, sangres de narices, cambia los estados de ánimo, los animales, la agricultura... La gente anda más irritable, esa es una realidad. A mí, yo, siempre como dormí. Y enojado consigo mismo, ¿no? Porque así como, pues no sé dónde ponerte. Es insoportable, no sé insoportable. Jaime, pasa mucho, y a ti siempre te gusta hacer como análisis sociales, y eres muy bueno en eso. Pasa mucho, por ejemplo, uno lo ve cuando está manejando. Yo siento que cada año la gente está más irritable. Yo no se sube un auto, perdón, y te marca desde ya 38, 40 grados. Viejo, es que, Michael, tenés toda la razón. Por un lado, la irritabilidad de la gente. Efectivamente, el tema del dormir, del mal dormir, yo creo que afecta absolutamente. Y hay otro tema que yo estoy seguro que además nos interesa a todos, que nos gustan los animales. Perdón, muchachos, el cuidado de los animales es fundamental. Hay que cambiarle el agua. Claro, cambiar el agua. Si puedes, deja agua fuera de tu casa si vives, de verdad, para los perritos que están en los... Oye, y hay gente que los saca en pleno calor, y a los perros le dan shock de calor, y se les queman los perritos en la calle. Entonces, de verdad, el cuidado es súper importante. Oye, ¿a ti tú sientes que te ha afectado? O sea, totalmente, imagínate, yo tengo cinco perros, y comprendo perfectamente lo que dices tú, también pongo estos tachos de agua fuera de la casa, aunque muchas veces dicen que eso está prohibido, pero a mí no me importa mucho. Pero lo que me da un poco de desazón también es sentir que nuestro país no está preparado para las altas temperaturas, así como tampoco otros para las bajas, como lo hablábamos en Grecia. Por ejemplo, en países que sí tienen estos cambios extremos, las casas todas están acondicionadas con aire acondicionado. Por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos, el aire acondicionado es un... Eso está per se. En cambio, acá, en Chile, tener un aire acondicionado de partida ya es muy caro. Es muy caro. Entonces, el asfixiamiento, el agotamiento que existe para la gente, aumentan las cuentas de luz, y además, el uso... Genera crisis energética. Eso te voy a decir que el uso de los aire acondicionados va generando en esta cadena mucho más consumo de recursos. Y más afecta al medio ambiente por el ocupar el aire acondicionado. Y es inevitable. Y, Lama, es un círculo vicioso justamente. Siento que, Monti, un punto súper importante de cómo estamos preparados como país. Porque pasa en el norte, por ejemplo, ellos no están... Los techos de las casas no están preparados para la lluvia. Toda la razón. Y pasa que empezó a llover en el norte, efectivamente. A mí, más que la ola de calor, más que preocuparme si yo tengo calor o no, obviamente está el tema de los animales, pero yo tampoco sería tan idiota para sacar el perro a las 4 de la tarde. El problema es que hay gente que lo hace. Sí, bueno, país de idiota. Me preocupa mucho más el tema de los incendios forestales. Me parece que con olas de calor un poco más bajas tuvimos un montón de foco alrededor del Cerro Manquehue. Y me imagino como la gente acostumbra a tirar la basura por la ventana. Y muchos sitios baldíos se encuentran llenos de basura. Va a propiciar que se puedan provocar muchos más focos de incendios forestales. Que es preocupante no solamente por el dato de que se esté quemando la tierra. El uso del agua es extremo en ese tipo de situaciones. Y el agua la vamos a echar de menos cuando pasen los meses y no la tengamos después. Y mucho más temprano que la arte. Vean lo que está pasando a la gente que vive alrededor de la laguna Aculeo. Hay una persona que, bueno, lo voy a decir con todas sus letras. Le llega una cuenta que le dice, oiga, usted no ha pagado su dos meses. Son 40 lucas. Lo que dice cada mes que hay que pagar por el agua. Se las vamos a cortar. ¿Sabes cuál es la ironía? Ella no tiene agua hace un año. Y dice que se la van a cortar y le cobran 40 lucas mensuales. Cada vez. Por nada. Si no tiene agua. Se vive gracias a la gente que le va a dejar bidones. Eso es el colmo. Eso ya es una realidad en Chile. Hay una señora hace un año, un año, escuche bien, un año, que no tiene agua potable. No puede bañarse, no tiene que cocinar, tiene que ir a buscar algo afuera, comprarla. O sea, ¿quién crees que no es? Con lo que decía Lama, Carlita, es una realidad. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de estos cambios y de evitar justamente cosas como los incendios forestales. Eso es súper evitable. A mí un día me llegó una circular del edificio donde pedían a los vecinos que por favor no botaran más colillas encendidas de los balcones de los departamentos. No, no lo hacen. Eso pasa mucho. Pero mira, ¿por qué habría camisar eso? Eso es lo mismo. Eso es lamentable. Así como, oye, ¿pueden no tirar caca por el balcón? Obvio que no lo hacen. Quiero usar un dato. Una colilla de cigarro, hay mucha gente que la tira al agua, sea al mar, sea a un lago, sea lo que sea. Una sola colilla es capaz de contaminar 50 litros de agua. Sí, imagínate. O sea, por favor, toman el peso. Apáganlo el suelo, deja limpio y deshazte de esto en el lugar que tiene donde es propicio para botarlo. El agua hay que cuidarla. 50 litros de agua en una sola colilla. De repente hay un lago, un río y veis que hay 60 colillas alrededor. Impresionante. Carla, hay cosas que de verdad se escapan de nuestras manos, pero estos tipos de hábitos, de funciones diarias, lo decía el maestro, ¿por qué hay que avisarle a la gente que no bote una colilla? ¿Qué nos pasa que no somos capaces a nivel psicológico de entender que se nos está destruyendo el mundo en el que vivimos? Lo que pasa es que, mira, yo pienso que de partida hay un problema en el nivel de conciencia de nosotros. Estamos con una conciencia demasiado baja, pensando cada uno en su beneficio y en lo que quiere lograr en su vida, individualista. Nosotros muchas veces acá vemos temas de psicópatas que matan a alguien y el vecino, no, yo no me di cuenta, se veía alguien raro, ni siquiera el vecino se preocupa de lo que pasa del otro. Entonces menos se preocupan de temas de conciencia global, de la tierra. Y pasa que, obviamente, deberíamos hacer campañas de educación de todos estos temas. Porque si te das cuenta que la gente no tiene la educación de cómo botar una colilla de cigarro, ya, lamentable que no haya conciencia, pero hagamos algo. ¿Sabes cuál es ese equilibrio, Carla? Yo creo que la conciencia se está haciendo en las nuevas generaciones. Pero las nuevas generaciones no pueden, de alguna manera, equilibrar la balanza de los que son de los dueños de las industrias. Ellos son los que deben hacer ese cambio, nadie más. Y usted habla de desequilibrio, pasamos de las olas de calor que vamos a vivir, que estamos viviendo acá en Chile, en Santiago, a Argentina. Nos vamos directamente, usted nos trae un titular de la emergencia que está declarada por las inundaciones, que es tremendo. Aquí ya hay fallecidos, cruzamos la cordillera y nosotros estamos azotados por olas de calor, allá las lluvias no cesan, en algunos casos, por casi dos semanas que no ha parado de llover. Las imágenes que tengo, como de costumbre, les pido altura de mira porque son tremendamente fuertes. Tenemos titular, señor director. Nos vamos a Argentina, claramente dice, el gobierno argentino declara emergencia hídrica por inundaciones en varias provincias. Para acá, la emergencia hídrica es que no hay, allá es porque sobra, podríamos decir. Corrientes, obviamente, todo esto por los desbordes de ríos del noroeste, entre los ríos este, Chaco norte, Santa Fe centro y Santiago del Estero en el norte. Esto ya ha dejado cuatro personas fallecidas cuando de repente el río aumenta su caudal, se sale de sus márgenes y obviamente arrasa con todas las casas. Y hay personas que incluso mueren tratando de salvar las poquitas pertenencias, digamos, son las que se afirma toda su familia y se las termina llevando el agua y quedan mezclados entre el barro, digamos, y todos estos cabos climáticos. Perdóname, imagino que estas inundaciones también tienen que ver con que no es época de lluvias, porque estamos en el hemisferio sur, estamos en el verano, no es época de lluvias, por lo cual me imagino que los alcantarillados deben estar tapados con hojas o con tierra, por lo cual debe propiciar mucho más que se preocupe en inundaciones. Allá hay altas tormentas, pero son secas. Claro, las tormentas, lo que no es normal en este momento es justamente la cantidad de lluvias que ha caído. Y lo que toca a Lama, Jaime, tiene que ver con la incultura, o sea, básicamente hablamos de la poca cultura que tenemos del cuidado. Yo creo, Michael, que lo que plantea Carla es fundamental. Yo creo que el tema de la educación, la gente se pierde, porque obviamente una cosa es la educación académica, la escolaridad y todo, que es un tema también que uno hoy día está muy en boca. Y que es otra crisis que deberíamos analizar también en algún minuto, pero también está la educación, que tiene que ver con la educación, por así decir, cívica, o la educación también más popular, incluso la educación que hacen los medios. O sea, cuando Carla plantea esto, que creo que tiene toda la razón, en el fondo lo que uno tiene que apelar es que uno tenga una conciencia cívica que permita entender que mi limitante está en la libertad del otro. Y entonces ahí hay una cosa súper importante. Tú te has cachado, te doy el tiro de la palabra, Alfredo. Yo le doy un pelo, la sopa, perfecto. Pero tú te has cachado que la gente es impresionante, por ejemplo, cómo respeta poco en los espacios públicos. Cuando en los espacios públicos debería respetarlo más que cualquier otra cosa porque no son tuyos, son de todos. Yo creo que más que la educación, que sin duda es un tema, me parece que tiene un problema con la comodidad. Si usted es acostumbrado a ir al baño de tu casa, a vender y que salga el agua, perfecto, y botar el cigarro en la calle, y que otra persona a la cual le pagan lo va a recoger, te viene el mundo de la comodidad totalmente. No estáis tomando en cuenta nada porque no te importa. La más, ¿saben a lo que nos estamos acostumbrados? A ver las imágenes que nos trae ese alfate que son de alto impacto. Se la hago corta. En todo el periodo de lluvias en Argentina lo que tiene que llover es 340 milímetros. ¿Saben cuánto tiempo llovió esa misma cantidad? En apenas 48 horas. Eso generó el desborde desde el río y atención, criterio, altura de mira, pero es la mejor forma de hacer conciencia. Mucha atención con la siguiente imagen. Todo el ganado arrastrado, o sea, nadie va a ir a salvarlas, ¿eh? No, claro. Esto es una pena enorme. Lo quiero decir con toda su leche para crear conciencia. Si ustedes piensan así como, oh, ya iban nadando, pobrecita, no, se van a morir. Están siendo arrastradas, se van a terminar ahogando acá y solamente hay vidas que se están perdiendo, Monti. Acá estamos hablando de un desequilibrio, además, que se genera en todo. Esto está grabado por el propio agricultor, no podía creerlo. Antes lloraba, ahora está callado grabando esto. Y aparte él ya no tiene nada más que hacer, ni nadie de la gobernación del municipio, nadie lo va a ayudar. A mí me ha tocado escuchar mucho a la gente en general en las casas, que dicen, ¿para qué voy a reciclar? ¿Para qué voy a botar esto? Si que yo haga esto, no va a cambiar el mundo. Entonces también esa visión está súper errada. Y eso es mentira, porque sí se cambia. Todos podemos aportar un granito de arena. El tema es que no lo hemos internalizado y no lo hemos dimensionado. Al ver estas imágenes, de verdad, que uno dice, ¿cuánto más se puede destruir? Siendo que muchos expertos dicen que este año va a ser particularmente más destructivo y caluroso y frío que el año anterior. Y si estas imágenes te impactaron, Monty, y a nuestros amigos en sus casas, les prometo que las que vienen a continuación son tremendas. Duele el corazón ver cómo este mundo está cambiando, cómo se está yendo abajo, maestro, con todas estas situaciones. Cataratas del Niágara congeladas, una persona muerta en Arica porque le cayó un rayo, trombas marinas en México. Todo esto al regreso a la pausa comercial, maestro. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Continuamos, Sena, si somos viendo estas imágenes de alto impacto, justamente, son vacas arrastradas por la corriente en la locación de Chaco, en Argentina. Maestro, una situación que impacta y uno piensa en todo el desequilibrio que se viene a posterior y en todo lo que no se hizo previo a esta situación también. Fíjate que el que está grabando esta imagen es un agricultor, vecino de la persona que es dueño de este ganado. En un comienzo, el vecino, que es el dueño de estas cabezas de bovino, estaba llorando y después se retira. Y él se queda ahí para hacer un registro, simplemente con la idea de generar conciencia. Y esto ocurre porque lo que tenía que haber llovido en aproximadamente en dos meses, llovió en 48 horas. Los 340 milímetros quiso desbordar el río de Chaco en esta ocasión. Esto pasó en cuatro ríos en Argentina. Yo quiero aumentar un poquito, que es heavy, pero es de verdad el dramatismo. Porque uno tiende a despersonalizar, por así decirlo, a los animales. Los animales sufren, muchachos, sufren. Son criaturas gentianas. Exactamente, son criaturas emocionales. Obviamente no son emocionales como somos nosotros, no manejan los códigos ni los símbolos que manejamos nosotros. No tienen quizás los lenguajes que tenemos nosotros, pero sufren. Entonces, desde ese punto de vista, usted que está viendo esta imagen, que es altamente dramática. De verdad, imagínese que esas son personas que van a morir abogadas. Porque de eso estamos hablando. Y la impotencia, que no puede hacer nada. Y la impotencia, no se puede hacer nada. Me quiero tomar de lo que dices tú, con respecto a lo que estamos hablando de la educación de las personas, de la conciencia, con su entorno, con otras especies. Las otras especies también incluyen el entorno, no solamente el tema del clima. También los animales, la fauna, la flora, todo. Yo estoy ahora embajadora de una organización que ayuda a los animales, ya que se llama Mascota Alerta. Y me da mucha pena que el tema más importante sea filtrar a quienes adoptan. ¿Por qué? Porque la gente adopta de forma inconsciente. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a devolver el perro porque se hace pipí. Eso se me ha pasado a mí. ¿Qué es eso? Muchas veces también. Yo también trabajo en una fundación y me pasa exacto. Es como devolver una guagua. Nadie es lo que estamos hablando. Pero esa es la razón que les da. Nadie está... Pero tienen razones peorias. Lamonti también sabe el tema. Yo también soy embajadora de una fundación que se llama Garras y Patas. Me ha tocado hacer muchos rescates. También trabajo muchas veces con ellos. Me ha tocado también ir a rescates, dar en adopción. Y es increíble la cantidad de gente que porque el perro crece ya no lo quiere. Porque ladra no lo quiere. Porque tiene pelo. Eso sí lo llamamos un ambiente súper doméstico. Pero finalmente, ese es el pensamiento de la raza humana. De creerse tan superiores, de creernos tan omnipotentes. Dueño de las cosas. Y eso lo hablamos... Mucho más superior que cualquier animal. Y eso muchas veces no es así si los animales son tremendamente inteligentes. Y eso lo hablamos justamente, Montiquería, a raíz de estas imágenes que impactan. Ya no hablamos de cambio climático. Ya nos quedamos cortos con la palabra cambio climático. Caos es lo correcto. Caos climático. Hoy día hay algunos expertos que incluso hablan de que ya el clima se volvió loco. De que ya es casi impredecible. Y de eso tenemos responsabilidad nosotros. Esa es la conciencia que hay que crear. Fíjate que dentro de todo, y esto lo he dicho desde el año uno de este programa, cuidemos nuestro suelo. Estoy hablando de los chilenos. Nuestra conciencia siempre ha sido universal. Y bien lo saben las personas que nos ven en distintos países de este planeta. Pero Chile está a punto de echarse a perder si seguimos así como que aquí no pasa nada. Porque tenemos que pegarnos con una piedra en el pecho. Aquí, digamos, las cosas son bastante más suavecitas que a nuestro lado. Así que ayudémonos a empeorarlo por lo menos. Lo que tú me mencionabas, estamos en el caso de Argentina. Mientras aquí falta agua, allá sobra producto de las intensas lluvias, que eso es lo que hace el cambio climático. Lloverá intensamente, digamos, y la tierra no puede absorberte esa gran cantidad de agua. El único medio de transporte, a propósito de que hablamos de nuestros queridos compañeros de vida, los animales, ya los autos todos pérdida total, son los caballos. Pero para que te haga una idea hasta dónde llega el agua, ¿tú han visto de qué puesta un caballo? Atención con la siguiente imagen. A ver. Sí, señor. Eso, ojo, no están paseando en el mar, ¿eh? Eso son campos. Eso es el terreno de agricultura. Exacto. Donde está la separación de una hectárea con la otra, por ejemplo. Eso es la pérdida total de aquí a tres años del cultivo de una persona que era su sustento. Y que hoy día eso es nada. Y que volver a invertir para recuperar eso, yo no sé si siquiera vale la pena. O sea, ahí estamos hablando y es clave lo que tú dices. Este video de hecho lograba... Hay personas que dejan de comer por eso. Lograba un agricultor que está sobre su caballo. Y que está paseando, justamente, ahí estamos viendo las imágenes. Y que pasó una vaca también. Que se ve la situación. Perdió su sustento económico. Perdió el alimento. Ahí es cuando hablamos de desequilibrio. Yo por eso digo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, Jaime. Porque vemos que la deforestación está... Sacamos todos los árboles, nosotros decimos que pena la imagen. Pero en Chile somos los reyes para hacer fila, para ir a la nueva tienda que se inaugura. Bueno, y hacemos fila de la noche anterior. Muy bien. El tema es que eso es súper importante. Y también, nuevamente, quiero tomar cosas que plantea la Carla. El individualismo. Vivimos en una sociedad tremendamente individualista. Tremendamente individualista. Y este tipo de cosas, y Alfredo lo ha mencionado más de alguna vez en otros temas, va a generar cambios en el comportamiento de la humanidad. Y la economía. Tremendo. Está, justamente, quería llegar a eso. A ver, si nosotros no cambiamos nuestra forma de funcionar, y tiene que ver con lo que tú estás diciendo, como sociedades de consumo, altamente consumistas, donde ponemos, quizás, toda nuestra felicidad en el tema del consumo. De verdad, esto está pasando y es dramático. Y esto sí nos va a afectar a nosotros. Lo que pasa es que pareciera ser que algo que ocurre en otra parte no nos afecta. Nos afecta directamente. Esto nos afecta mucho. Muchísimo. Una nota después de la noticia argentina. Bueno, la zona del Chaco, que está bastante empoderada, porque si recuerdan la inundación de 2019, bueno, aún no se logra recuperar y se pierde toda la agricultura del sector. Con decirles la noticia que hubo esta semana, me imagino que algunos la habrán visto, de esta persona que dejó el perrito encerrado. Con el calor que hacía, seis horas, y se murió, y todos tratando de sacarlo del auto. O sea, ¿qué pasa? Pensá, y no, yo mejor me voy a hacer la mía, lo dejo ahí, ¿qué me importa lo que pase con el perro? Eso habla del individualismo. Qué horror más grande. Y de los animales, de este dolor, del desequilibrio económico en el medio ambiente que está generando, nos pasamos a las construcciones como también se han visto afectadas. Excelente. Por ejemplo, el presidente Mauricio Macri hace un llamado, por favor, organicémonos para poder recepcionar la ayuda, tanto nacional como el extranjero que nos está llegando. Y hay gente que dice, oye, no me ha llegado ayuda. ¿Y saben por qué? La siguiente imagen lo explica. Lo que vamos a mostrar es la ruta 1 provincial al norte de Santa Fe. Porque, atención, ¿cómo vas a llegar si está todo cortado? No hay cómo. Eso era una carretera pavimentada. Ojo, no es que se cayó el puente, eso nunca fue un puente. Eso es parte del terreno, obviamente, que pasa por arriba y hay un agujero por donde transcurría esa gran cantidad de agua que al subir termina horadando en tiempo récord lo que antes era una carretera pavimentada. Y que hoy día eso ya no es cómo volver a repararlo. Estaba pavimentado sobre la tierra cuando el agua golpea, 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 golpea. Duró décadas en Solama. Exacto. Y en 48 horas la intensa lluvia simplemente la borraron del mapa. La duda no va a llegar producto de esto. Claramente no puede llegar. Tienen que empezar a ver temas de helicóptero u otras cosas. Pero ahí es cuando uno dice, Jaime, ¿por qué no se preven estas cosas antes? ¿Por qué no vemos esto antes? Hemos hablado de la educación a los ciudadanos, efectivamente, que es muy necesario. Pero ¿por qué tenemos que llegar a este punto? Qué buen punto. ¿Por qué nos tenemos que preocupar ahora que ya quedó la embarrada y que se cortaron los caminos? Bueno, yo creo que hay una falta de proyección, sin duda alguna, tremenda y que tiene que ver nuevamente con lo que hablábamos hace un rato. Aunque tú no lo creas, tiene que ver con rasgos económicos. Muchas veces se establecen ciertas dinámicas por ahorrar, por ejemplo. Por racanería, por de verdad... O sea, a ver, todo esto, para mejorar esto, a ver, cuidar el planeta, muchachos, vale plata. Lo que pasa es que toma baratito y... Hay que hacer cemento. Acá yo creo que hay que aplicar plástico. El plástico... Mira cómo queda el plástico cuando esto sobrevive en el mar. Perdóname, si ahí le ponís plástico alrededor de esta pasada donde viene golpeando el agua, créeme que no pasa esto. Y tiene que ver con lo que decía la Monti. Nosotros no reciclamos porque todavía ninguno se ha dado cuenta que es negocio reciclar. En Estados Unidos... Absolutamente de acuerdo. Hoy en las plazas en Nueva York, cómo va la gente reciclando la basura, la gente bien vestida, la gente vagabundo, sacan las latas y las van guardando porque hacen plata con eso. Porque una vez un tipo que recicló, se hizo rico y es dueño de un edificio. Cuando nosotros entendamos que hay negocio en el reciclaje, la gente va a empezar a reciclar. Perdón, en Argentina, Monti, pero también acá en Chile, perdón, está llueve media tarde y cortan el agua en todas las comunas. Quiero tu opinión de eso porque sé que tienes mucho que decir. Te consultaba, te preguntaba justamente por estas situaciones que... Acá en Chile pasa, acá en Santiago llueve un día y se corta el agua. Diez comunas. Yo creo que también, todo lo que hemos hablado, hay mucha razón, pero yo creo que hay una gran responsabilidad de las políticas públicas, de los líderes que tenemos hoy en día y de la poca... el poco énfasis o que nosotros mismos no creemos en los programas que presentan de repente políticos que tienen que ver... Los informes existen. Claro, que tienen que ver con informes sustentables, por ejemplo, con proyectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y que dice la masa. No, este gallo es un altruista, es un soñador. Ah, este propone cosas ecológicas. No, está rayando la papa, es muy hippie. Sí, es muy hippie. Claro, es verdad. Pues lo mismo nosotros hoy día no tenemos líderes. Que estén poniendo, marcando la cancha y que estén poniendo el tema en el tapete. Porque no les damos la credibilidad, no les damos la, no sé, el valor a eso. Y imagínate, ustedes, me imagino que lo habrán visto el tuit de Trump hace unos días atrás, que decía, necesitamos un poquito más de calentamiento global aquí, que nos estamos congelando, así como tirándolo a la talla. De verdad, es decir, faltan cuatro dedos en la frente completa. Claro, o sea, si un líder como ese va con ese tipo de mensaje, ¿qué queda para atrás de los... Pero acá tengo un problema, perdón, perdóname, hay un problema con la clase empresarial también. El empresario chileño invierte en un mall, invierte en un estripiciente, pero jamás invierte en tratar de buscar energías renovables o en... Nosotros tenemos la mejor energía solar del planeta. Y en este país mandan los empresarios. El sol es gratis, nosotros tenemos la mejor energía solar del planeta, del planeta, escúchame bien, del planeta, cualquier país que usted mencione, ¿por qué no está lleno de eso? Pero salta, ojo, que lo que dice Lama es muy importante, pero también los empresarios invierten en eso, porque nosotros es lo que parece que queremos justamente. Insisto, porque llenamos un mall el día anterior para ir a la inauguración de una tienda, un mall que se construyó en base a sacar todos los árboles que había en ese sector. Y lo peor es que estamos destruyendo el mundo para los niños, que no tienen ninguna culpa, y tú tienes un video de alto impacto. Usted ha mencionado a los niños. Fíjese que usted, a ver, esto es terrible, pero al mismo tiempo irreprochable. La gente cuando se le inunda la casa, ¿qué hace uno? Por ejemplo, ¿qué haría yo? Hoy me acuerdo de mirar a la casa de mi tía, mirar a la casa de mi primo, mirar a la casa de mi mejor amigo. Hay gente que no puede hacer eso. Todo lo que tiene es toda la cantidad de terreno que está sobre el alrededor y una casita así de palo donde ellos viven. Cuando se inundan, lo único que les queda, para no perder lo poco que tienen, es seguir viviendo ahí y esperando quizás que terribles enfermedades vengan en su búsqueda. Atención, una vez más, ¿por qué lo hacemos? Porque si yo se lo cuento una vez más, las palabras, digamos, terminan apilándose y terminan significando nada. Que la imagen hablen por sí mismas. Estos niños se están comiendo en una casa, no por gusto, sino porque abandonan la seriedad de la muerte. No tienen más a dónde ir y si se van, alguien les podría robar lo poco que les va quedando. Atención. Eso, o sea, yo quiero que piensen las personas que tienen hijos. O sea, es de ahí hasta la casa, obviamente no pueden alejarse del lugar, está todo inundado. La cantidad de enfermedades que están a la espera. Sí, terrible. Los problemas de sanitización que se están generando. Esto genera cortes de agua, ellos no tienen cómo largar la cadena de los baños, los van llenando con agua sucia, agua turbia sobre otra. Están comiendo en condiciones precarias. Ellos han tenido que agarrar agua con barro, la filtran, la hierven, ahí le queda agua para cocinar que no queda perfecto, eso no está filtrado debidamente. Y ahí está un montón de niños que están almorzando, no porque quieran, no tienen más a dónde ir y si se van de esa casa probablemente la pierdan a partir de manos de terceros. Y volvemos al tema económico, lo conversábamos en maquillaje con Carlita. Acá tiene que ver también que, tú lo dices, muchas personas que no tienen dónde ir, no pueden salir de ahí, y muchas personas que su vida entera, Carla, la basaron en tener las cosas, las poquitas cosas que están perdiendo ahora con esa información. Una vida simple, sencilla. También, qué miedo, cómo me desprendo de esas cosas, qué más le doy. No voy a poder conseguir eso o no. Es difícil porque las personas desarrollamos apegos, apegos súper fuertes y es súper difícil soltar ilusiones, soltar un pasado, soltar una fantasía, una vida que se generó en torno a y que si costó, peor todavía. Además que imagínate, Carla, ellos viven con respecto a los ritmos que la naturaleza les ha dado, en términos de agricultura estoy hablando, ellos podrían necesitar nada, comen exactamente lo que cultivan, y de repente ya no tienen eso, y de repente se dan cuenta, chuta, tengo que buscar trabajo, y yo vivía fuera de ese sistema, y no sé qué hacer, y veo que trabajando hay que juntar una cantidad de plata, así va a comer, así va a pagar una rienda, así va a transportarse, chuta, yo no sé esas cosas. Y así no es la vida, así no es la vida. Es que tú te das cuenta que ahí hay un elemento que es brutal, porque en definitiva, por ejemplo, todas las políticas en Chile establecen la idea del emprendedor. El emprendedor finalmente es un individualista que tiene que emprender solo para que efectivamente se generen ciertas cosas. Que cree que no lo manden. Claro, que cree que no lo manden. Pero de alguna manera, lo que nosotros estamos viendo y observando en relación a esto, apela a algo que debería ser muy humano, que somos gregarios. Orende debería establecerse la idea de la solidaridad como algo concreto, propio de la humanidad. Sin embargo, y aquí hay algo súper interesante, porque como la cultura también, para que usted entienda, que la cultura efectivamente promueve una forma de funcionar distinto. Hoy día parece ser que la solidaridad está en baja. Creemos que ser solidario es dar plata para la teletónica. Pero en definitiva, ser solidario pensando en el otro, ser solidario cuidando el medio ambiente, ser solidario cuidando un parque, ser solidario cuidando las plantas, lo que pasó en el parque japonés que tuvo mencionado el otro día en la diaporte. Hay un chocado, vaya. Claro, por ejemplo, a ver, ser solidario de esa manera, entendiendo que el mundo público es para todos, parece ser que esa parte se nos olvida. Creemos que solamente ser solidario dando plata para un día, en el año, para una fundación. Es tremendo punto el que toca, Jaime, porque además tú hablas del individualismo. Individualismo que se nota en cosas básicas, Salfa, como por ejemplo, pareciera ser que la gente está más preocupada de sacarse una buena foto en un sector que preocuparse efectivamente de lo grave que está sucediendo. Y con esto me quiero ir al caso de las cataratas del Niágara. Exactamente. Es tremendo la situación con temperaturas que están bajo los 40 grados. Exactamente, bajo cero, nos vamos al borde de Canadá con Estados Unidos. Más que lo que dice no es menor, porque me puse a leer un poco las leyendas de estas fotos en Instagram y pareciera que hay un concurso de quien saca la foto más impactante, pero no hay siempre una reflexión al respecto. El titular dice así, señor director. Tormenta invernal congela. O sea, solamente quiero que piensen lo difícil que puede llegar a ser esto para la naturaleza. Las cataratas del Niágara, esto afecta al medio oeste y al noreste de Estados Unidos, por supuesto, y al borde canadiense, con fuertes vientos de hasta 48 kilómetros por hora. Digo fuertes vientos porque además van acompañados de nieve, o sea, es un viento pesado, tenso. Perdón que te interrumpa. Ahí está lo que yo digo. La foto es perfecta, digamos. La fotito ahí. Ojo, mira, qué buen punto, Michael. ¿Se acuerdan cuando una vez quedó un escándalo con esta niña en Valparais se quedó con una foto con un incendio? Claro. ¿Por qué hay que aclarar? No, porque hay un desastre. Bueno, escúchame, esto es un desastre también. Esto no es simpático. Yo sacándome una foto con una cagada que está quedando en la naturaleza no es porque es más bonita, espectacular y pintoresca algo tan desubicado como sacarse la foto mientras hay gente que se está quemando a través de un incendio. Es lo mismo. Es lo mismo. Conciencia. Si van a sacar una foto, háganlo, pero para denunciar que esto no pase. Ojo, cuidemos. O sea... Pero es que no hay una crítica. Tú lo decís, Alfamón. La reflexión no está en la foto. No hay una reflexión. Está, de hecho, en la BBC daban entrevistas a las personas que decían es lo más increíble que he visto en el mundo. Estoy feliz. Y ellos no saben, no entienden lo que está generando esto. Es que, bueno, además es un sector que se llena de turistas a diario y claramente estar ahí debe ser muy impactante. Pero finalmente tiene que ver con el mensaje que nosotros como sociedad, como individuos, le traspasamos al otro. Porque hoy día nosotros no nos informamos solo a través de los medios. Solamente nos falta pinchar un hashtag en Instagram, seguir ciertas cuentas que no necesariamente tienen que ser personajes públicos, conocidos, sino que con personas que viven esa experiencia. Y esa persona común y corriente que es capaz de transmitir un mensaje tiene un impacto también en mí, de decir, oh, sí, en realidad tienes toda razón lo que estás diciendo. Esto debe funcionar como para decir, esto es lo que estamos provocando, más allá de, wow, qué espectacular, yo tengo la mejor foto. Estamos hablando de caos climático acá en Así Somos, que voy a mostrar estas imágenes porque queremos generar una conciencia, queremos entender, Salfa, qué es lo que está pasando. Y tú también tienes unas imágenes que son tremendas. Por un lado, veíamos en el argentino, todo este canado, todas estas vaquitas, digamos, se las llevaba el río. Atención, vamos a ir a ver a un animal que es originario, ¿cierto?, de Norteamérica y que con toda su enormidad y pelaje está preparado para los crudos inviernos. Pero eso era hasta hace algunos años, porque esto ha ido tan en aumento que incluso podemos ver que este animal, con todo su forraje en piel, está en cero problema. Un bisonte típico americano, atención con este imagen. ¡Oh, qué impresionante! Sí, señor, bueno, está como congelado. ¡Qué hernible! Porque le explico lo siguiente, el pelaje de este animal tiene una capacidad, así como un lobo marino, por así explicarlo, que la permeabilidad, ¿cierto?, obviamente, de sus pelitos, es que vaya escurriendo, porque tiene como forma de resorte, tiene como pelo alambre, la nieve va cayendo. Pero como hace tanto frío, la nieve no termina convirtiéndose en agua en el cuerpo, termina cayendo en hielo y queda retenido. Caos climático, no sé si puedo mostrar nuevamente esa imagen que de verdad impactó. Carla, yo te miraba y tú de verdad estáis tocada con el tema. Es de no creer que estas situaciones se lleguen a generar. Es que, ¿sabís qué? Es como de película. Es una cosa que puedes decir, como, ¿cómo está pasando? Como que no cree que es falso. Sí, y algo que siempre habla Jaime cuando vemos temas de extraterrestre acá, como que las películas antes te avisaron que ciertas cosas iban a pasar. Y sentís que había un manejo de información ahí detrás que no teníamos nosotros, pero que llegaba a las personas igual como para que... Pero parece que no hemos logrado tener conciencia, solamente nos hemos establecido en el impacto estético, es decir, que algo nos genere cierto revuelo, pero no pasamos al grado de conciencia. Pero hasta que nos pase algo. Pero es que yo creo que ahí nuevamente está el tema de la educación. Pero no, está pasando, po. Pero viejo, pero tenemos que tomar conciencia. Claro, pero nos pasa y no tomamos conciencia, po, Jaime. No, porque yo creo que ahí tiene que ver... De verdad creo que el tema de la educación es básico en todo esto. Es básico. Porque tú tenés educación, tenés juicio crítico. Tenés juicio crítico, tenés la capacidad de ver, de observar, de analizar y darte cuenta que hay cosas que uno tiene que cambiar, que tenemos que cambiar. ¿Tú quieres que tomemos conciencia efectivamente y hablar de cosas que nos pasan, que acá en nuestro suelo chileno nos vamos a Arica, Salfate? ¿Dónde hay una tormenta eléctrica? Exactamente. En julio del año pasado, 2018, hubo una tormenta eléctrica en Arica. Pero era en julio, que es invierno. Sí. Esto vuelve a ocurrir, pero hace pocos días, queridos amigos. Mucha atención. Vamos con estos videos de tormentas, truenos, relámpagos que le costó la vida a un querido amigo desde Bolivia. Atención, el paisaje que ustedes están viendo no es Argentina, no es el invierno, ¿cierto? En la zona centro-sur de nuestro país. Esto es en el extremo norteño. ¿Qué pasaste? Truenos, relámpagos, un espectáculo pavoroso para algunos, donde los rayos llegaban, obviamente, en mucha oportunidad de tocar la tierra. Yo tengo una pregunta. Te he explicado acá que los rayos se producen, son hacia abajo, porque van siguiendo la trayectoria del agua cuando llueve. Claro. ¿Había lluvia? No, a veces llueve, pero en estos casos, así como en Argentina, se produce de forma seca por la ionización del aire y el cambio de temperatura. Una tormenta eléctrica, donde se juntó aire tibio con aire caliente a la suficiente altura para que se cargue eléctricamente. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso es peor, porque fíjate que cuando va a haber lluvia, hay una distribución que el manto del agua permite ir a las cosas que hacen tierra. No fue lo que ocurrió. Atención, ya tocando. Mira, ¿vieron eso? ¿Cómo se va derecho al suelo de una potencia tremenda? Aquí se va a lupear de nuevo el video y van a ver cómo esto impacta la tierra. Mira, mira, mira. En muy raro, eso. Recordar, por favor, que esto es en Arica. Estamos hablando... Sí, claro. Y lo hablábamos al principio del programa, decíamos, las casas de Antofagasta, del norte, no están creadas justamente para la lluvia. No están preparadas las gente de Arica para tener esta tormenta, de estos rayos que, como bien tú lo decías justamente, ahí vamos a ver, mira, ahí está en cámara lenta. Oye, y era tremendamente grueso. Mira, 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 mira. Sí, era muy grande. Está tremendamente cargado. Ahora ustedes hacen la pregunta. ¿Eso cayó en alguna parte? ¿De dónde cayó? Y claramente que no eligió el campo. Es parte donde se ven algunas luces en el fondo, donde habían algunas cosas que pueden hacer tierra, que es lo que es más atractivo de manera natural, por así decirlo, para un rayo. Fue lo que ocurrió, lamentablemente. O sea, que fueran personas porque cae un rayo, es algo que nosotros no sabemos, a diferencia de Venezuela, Argentina, otros países tropicales incluso. Pero que en Chile ya esté empezando a ocurrir, nos llama la atención. Como el siguiente titular así lo indica. Mira. Dice así. Lo leo desde ya. Boliviano muere tras ser fulminado por un rayo de narica. Solo tenía este pobre hombre 26 años. César choque a las 6 de la tarde, cuando él comienza, obviamente, esta tormenta eléctrica, y se va a refugiar en una caseta. Él no tenía por qué saber que eso era muy pésima idea, porque se fue a meter a un lugar donde promueve, obviamente, la conducción para la calidad de un rayo. Ahora, probablemente, yo que visité Venezuela, otros países tropicales, digamos, yo tengo más o menos en mi cabeza un básico protocolo de lo que hay que hacer, pero los chilenos no lo saben, porque no tendrían por qué saberlo. Porque aquí no hay problema con los rayos, aquí los rayos no matan personas. O de aquí en adelante irá a ocurrir, porque acá va a pasar. El problema es que ahora pareciera que sí. Y todo va en aumento. Porque tú hablas de un círculo vicioso, en realidad. Esto no es que un círculo vicioso, es una espiral vicioso, porque va aumentando. El siguiente año es peor. Es lo mismo, pero peor. Y peor, y peor. Es una espiral de aumento de este cambio climático. Y ahí vamos nuevamente al tema económico. Porque si ya empieza a ocurrir esto en Arica, tendríamos que generar algún tipo de cambio. Empezar a hacer pararayos, qué sé yo. Empezar a buscar cosas que valen plata. Y que parece que el gobierno no está interesado. A ver, en Arica no solamente hay que cambiar la forma de urbanizar. Santiago también. Probablemente en el sur también. A ver, la cantidad de cosas... Pero es plata. Claro, pero no hay conciencia. O sea, a ver, llueve un poco en Santiago. Este año, perdón, el año pasado, llovió, de verdad, era una llovizna. Y se inundaba todo, se cortaba la luz. O sea, de verdad... Sí, no pasó el nivel, no se podía. Exactamente. Antes llovía siete días seguidos, ¿te acordás? Sí. No, cuatro días ya. Sí. Sí, sí, no pasa nada. Algo está pasando también. También los medios creen por todo como hecho aislado. Oye, pasó esto en Radio Narica, pero no había pasado nunca. O la última vez fue hace 45 años. Y tratan de dejar como si fuera algo que ocurrió una sola vez y no se vuelve a repetir. Cuando la situación te indica que las cosas no van a ser así. Como que no es terrible. Seguimos hablando, estas imágenes son impactantes. Quiere llevar. Nos vamos a Los Alpes, suizo. Fíjate que la semana pasada, ¿cierto? Tú, Lama, habías mostrado de cómo una avalancha se metió en el lobby. Gente no pudo salir del hotel, qué varado. Impresionante. Porque no es que, oye, en dos horas con pala vamos a sacar. Porque todo el primer piso quedó tapado por la nieve y ahí se quedaron los turistas, digamos que no pudieron comer más, se quedaron atrapados en el baño. De brazos cruzados. Exacto. Pero volvió a ocurrir esto, querido amigo, las imágenes que tenemos de una persona que estaba, obviamente, turisteando, que pensaba ir a esquiar y capta lo siguiente. Atención. Mira. Oye, ojo. Mira eso. Oye, y me rechato. Claramente un tsunami es peor que un terremoto. Claramente un desprendimiento de aluviones peor que un tsunami. Y peor que todo eso, una avalancha. Ahí no perdona nada. O sea, es impresionante. ¿Cómo arrancas de ahí? No, es que ahí no alcanza de arrancar. No, es todo enterrado. Pero imagínate la velocidad que va. O sea, está cubriendo. Mira, en los últimos cuatro segundos ya cubrió prácticamente toda la montaña. O sea, ahí no tiene escapatoria. No, no, no. Ahí no tienes cómo correr. De hecho, el consejo es dejar que aplastar por eso. O sea, es ir rodando nomás porque... Tratar de hundirse, de hecho. Exacto. Hundirse y tratar de ir haciendo como un huequito para respirar. Y esto es muy importante que le puede salvar la vida. Parece ridículo. Una vez que ya paró, esto tiene que hacer. Tiene que soltar saliva y ver a dónde cae. Porque cuando usted sepa para dónde cae la saliva, sabe que para el lado contrario es la salida. Eso es arriba. La gravedad va a caer para un lado. O sea, si la salida cae para acá, para acá está la salida. Y ahí empieza a hacer el hoyo para escapar. Eso le puede salvar la vida. Trata de recordarlo. Qué buen dato ese porque uno ve estas imágenes. Pero acá nosotros tenemos una cordillera tremenda, Monti. O sea, es una realidad que nos puede ocurrir en cualquier momento. ¿Sabes qué me pasa a mí? Volviendo a las noticias que vimos hace un par de semanas con el Puma, con el Cóndor que fue a robar un pedazo de carne a una casa. Es que finalmente volvemos al tema del ser humano. Estamos construyendo donde no se debería construir. Estamos invadiendo la naturaleza. Y tomando también un poco el tema de las inundaciones. ¿Por qué hoy día sí nos inundamos y hace 20 años no? Porque hoy día se está sobreconstruyendo en Santiago, por ejemplo. Se están tapando las alcantarillas. No damos abasto para la cantidad de edificios que hay, por ejemplo, en algunas comunas. Y lo mismo pasa también en paisajes tan lindos como en Suiza, que me imagino todos estos hoteles para tener una mejor oferta turística, van cada vez más adentro. Acá hay un punto que quiero agarrar de la Montecrio, Mike, que es lo siguiente. Ellos, sabiendo qué pasa esto, estamos hablando de Suiza, la gente ordenadita, sobre civiliza, hacen algo que se llama explosiones controladas para que eso no suceda sin previo aviso lo generan antes. Y liberando energía. Claro, se está llenando de nieve, ya, le ponemos dinamita y hacemos que esto, antes de que llegue todas las personas, al tiro escurra la nieve y después ya no va el problema. ¿Qué es lo que pasó este año? Cayó de manera incalculable, tanto más de lo que jamás había caído antes que la explosión controlada falló. No es que no sirvió. No pudieron calcular que había tanta nieve que quedó la patada. Tenemos esa imagen donde tratan de evitar esto a través del control con explosiones obviamente colocadas previamente y finalmente esto es lo que sucede. Mira, dijeron, ya, es mejor que antes que lleguen las personas, ¿cierto? Hacemos explotar, que haya una avalancha al tiro y así ya no queda acumulada nieve en la cima. Sin embargo, decían, oye, ¿cuánta nieve cayó? Porque, ¿sabéis que? Y de repente se viene todo esto encima. Se le fue de las manos. Esto no tendría que pasar. Se le ha salido control. Exacto, la nieve tenía que haber caído donde están los árboles. No debiera pasar de ahí y fíjate toda la cantidad de gilón. No te puedo creer. Sigue avanzando esto. No. Porque le abrió camino a la situación. No, claro. Y la persona... O sea, esto es el claro ejemplo de que no podemos tratar de controlar la naturaleza. No, no, no. Se está todo zafado. Es imposible. Pero somos egocéntricos y creemos que estamos encima de todo. Que podemos controlarlo todo. Que somos superiores. Tengo otra toma de esta avalancha de una similar. Claro, desde otra perspectiva. Este hombre está cubierto en un tractor y aquí la gente a veces se junta que es lo mismo. Dicen, oh, van a hacer una explosión. Vamos a verla y te dejan porque está controlada. Supuestamente. Claro, porque tú te pones a tantos metros y no va a pasar nada. Pero desde otra perspectiva, oh, shit. Oh, shit. Vamos arrancando, señor. Mira cómo corren. Esto no estaba previsto. Nunca había ocurrido algo. Están parados ahí. Mira, mira. Mira, mira. Estoy grabando. No te pasa nada. Guau. Ya cerrar la puerta. Ojo. Llega una velocidad que no podía controlar. Oye, yo no sé qué bajó con los que estaban afuera. No, ¿qué habrá pasado? O sea, el tipo que grabó. Y se queda parado. Yo espero que más allá había una caseta, pero el tipo no era difícil. Están sacadas, no sé. Claro, no se queda grabando. Pero ahí se ve que entran como una especie de baño. El video llega hasta ahí. Pero yo calculo que los próximos tres segundos esa nieve iba a alcanzar al último tipo que iba corriendo. Y eso tiene que ver con que no controlamos la naturaleza, Bojailo. Yo agradezco infinitamente las imágenes. Pero hay que servir a un huevón para quedarse ahí parado. Pero eso es el ego. Porque el fondo vaya a tener el mejor video. La onda estaba con la puerta ahí, muchachos. No, claro, claro. Oye, sí. Oye, traspasemos eso con lo que tú acabas de decir, lo que Michael recalcó para cuando hay marejadas frente, digamos, en las costas de Malparaíso. Oye, no hay nuevos videos de eso, ya los vimos. Y ya sabemos lo que pasa. Entonces, no es grave que es su integridad física. En cada ocasión sucede eso. Y tiene que ver con todos los temas. Imagínate que han puesto parte a la hora de empezar a pasar parte. Tú lo decías, Salfa, esto es una espiral de caos climático. Y todos los temas y todos los temas que hemos conversado esta noche están conectados. Hablamos del ego del ser humano, justamente, de cómo está generando esto, de cómo son capaces de, perdón, exponer su vida. Lo veíamos, Lama, en el caso de las cataratas también. Llevaban a los niños a sacarse la fotografía. O sea, ¿qué conciencia ecológica de medio ambiente le estamos entregando a las nuevas generaciones? Yo considero que no estamos entregando lo más mínimo a nadie. A nadie. Y me parece que la situación de las cataratas del Niágara me deja, lo que más me impacta es la necesidad, más allá de, como dijo Salfa, de generar una conciencia, es de obtener un dedito para arriba y decir, oye, qué buena foto me mandé, te fijaste, 500 me gusta, toma, la tengo ahí. Y pareciera que eso es mucho más importante que crear, es que yo creo que dar conciencia ya es un poco tarde. Yo creo que casi a los más chicos. Pero hay nuevas generaciones. Claro, para los más chicos, ya nosotros estamos buenas. Todavía podemos, todavía podemos. Mucha atención, queridos amigos, la verdad es que el caos climático nos ha reportado una cantidad de imágenes de alto impacto, como por ejemplo las trombas marinas en Chipre, en México, olas de calor en Australia que llegan, escúcheme bien, esto para mí es impensable, 50 grados a la sombra. Pero eso lo vamos a dejar para el resumen de cómo esto sigue. Acuérdense que recién estamos en enero. Nosotros estamos con olas de calor, al otro lado del mundo todo se está congelando. Esto quedará para el próximo lunes, queridos amigos. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien y muchas gracias a todos por el debate, queremos generar conciencia. Pero atención, redoble de tambores, muchachos, en su casa y todos ustedes, porque lo que hemos visto hoy día solo nos confirma que nuestro lama es un visionario, porque ciertamente estamos cada día peor. ¡Toma! Cada día peor con Alfredo la Madrid Junior. ¡Bienvenidos a cada día peor! en la educación donde nos demostramos que las cosas no están mal, sino que están como las hueás. ¡Para! 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 Maestro que saca del mundo mejor! ¡Papá, caballero, maestro! Mi papá me los compró, maestro. ¿De patorevalo? ¿De patorevalo? Él no los hizo porque los compró en el mercado tradicional. Pero de patorevalo. ¡Saludos patorevalos! ¡Eres capo licanazo muy pronto! ¡Ojalá ya este año! Esto es un regalo que recibí. Quiero mandar un saludo a toda la gente linda del Teo. ¡El Teo! A la cual le robé esta camisa. La voy a dar el lavado para regalarme. Voy a dejar solamente puesto un saludo a Jax Porro. Le quedó chica. Porque era bueno para los porros. A Valentín. Había conocido gente buena para el carrete y el dueño que alguna vez el negro piñera lo echó de un lugar a Jordi, a Jordi, a toda la gente linda al Teo. Ojalá nos inviten nuevamente y sin pagar que es lo más importante de todo porque estamos cada día peor. Tenemos música de editorial ojalá algo como de Leonardo Farcás. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería la música de una tecla? Es como un piano Casio Maestro donde apreta solamente una tecla. Como el gato que toca el piano. Eso es como la música de Farcás. Pero no, porque esta por último sabe más cosas. Porque hoy día queremos en la editorial de Cada Día Peor ¿Qué pasó? Deigar especialmente un personaje maestro ¿Qué? Muy importante. Ahí está. Viste Faria. Maestro, la resurrección de Choclín. ¿Usted conoce a Choclín? ¿Qué es Choclín? ¿Cómo no conoce a Choclín? ¿Cómo no conoce a Choclín? ¿No? Choclín, como le indica el nombre, es un choclo. Una mazorca. Una mazorca, maestro. No diga mazorca porque suena como película porno. Un choclo. ¿Qué Dios? Y este choclo fue reconocido como el peor corpóreo en la historia de los corpóreos del vivo. Choclín. Es como el cambio climático de los corpóreos. Y llevaba pelito de choclo. Maestro, llevaba pelito de choclo. Maestro, perdóneme, ¿por eso le hacía? Yo cuando lo oí, yo cuando lo dije, oye, un homenaje a Leonardo Farca, es como que me alegré. Hay un corpóreo de él, o sea, él ya es un corpóreo en sí mismo, había un corpóreo de él aparte, pero es millonario, no hay que atacarlo, Javier. ¿Tenemos la imagen de Choclín o no? Mira, para que no haga una idea. A ver, ¿Quién es? Así era Choclín. Sí. Era porno. Era porno. Oye, un saludo a todas, un saludo a todas las que superaron, que trabajan en matinales, se ven igual. Ya, pues, ahí estamos viendo a Choclín, el Leonardo Farca de los corpóreos. Es una campaña de votos. Sí, maestro. Pero sí se parece a varias que se han operado, en realidad. Es que la boca muy parecida. No lo niegues. El mundo de las parándulas, conoces a Boca Bonshi. Ya, pues, me van a estar, ya. Choclín. Un amigo dice que es la boca ideal para comer choripán. Mira, y acá tenemos el video de Choclín, atención, mira. Esto es la realidad de un hombre ninguneado por su físico. Él es Choclín. El peor corpóreo del 2018. Me está hinchando. Sí, yo pensaba que el peor corpóreo era de Gina Reginato, pero no, era Choclín. Ya, pues, ya. Era Choclín. Y ahí está, ¿y Choclín qué hace? Mira, se está viendo su rezo. Choclín, está llorando. Pero odio por Jaime, por feo. No, Mira, 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 va en la calle, mira. Oye. Mira la gente. Ah, pero la gente lo ve. Chocló feo. No, pero hay que. Chocló feo. Lama, perdón. Aguantenlo, por favor. Pero mira, 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 mira. Choclín. Lo atropilla. Pero ¿qué es esto? Esto es una historia triste con un final feliz como Disney. Y murió, Choclín. Oye, el futuro capítulo de Rosa Guadalupe. hombre. Yo me imagino. Me imagino que sí. Mira. Soy yo, Dios. Dios. Tienes que volver, Choclín. La fiesta del choclo en Hualqui te necesita. Exacto. No te preocupes. ¿Esto es serio? Ya nadie más te va a gustar. Cuando despiertes, serás otro Choclín. Otro Choclín. Tranquilo. Pero ¿quién es? 17 mil millones de pesos en cualquier municipio. ¿Van a hacer este corpóreo? Oye, que la gente del Corbe, en la provincia de último minuto. ¿Se operó? Choclín tiene una nueva imagen. Totalmente renovado. Todas las personas están expectantes. Qué mierda. A ver. Choclín. Choclín. Y mira Choclín. Toma. Con la misma dentadura de Renato Farska. Lo consiguió. Ven, conoce a Choclín. A ver, ¿qué es esto? El nuevo Choclín. Menos mal, 2019 en Hualqui. Oye, pero muy bien. Le resultó. Ahí le resultó a Choclín. No, como al día. Ahora sí. Atención. El otro daba miedo. Estaba mucho más coherente con todas las, con muchas personas de la fará. ¿Cuál está el vengador tóxico? Ahí le resultó. Perdóname. Bueno. Como que hoy Choclín listo, estaba listo para pedir el plano, pero se acabó. Ya, qué mal. Solo por instruzo, otro. Muy bien instruzo. Oye, ahora uno dice, ¿era un mal corpóreo? ¿Habrá peores corpóreos que Choclín? No. Sí, maestro. ¿Dónde? Tenemos el viento del jacaré motorizado en Brasil. ¿Qué es el jacaré? ¿Cuántas patadas de cabros chicos tuve ahí? ¿En serio? Sí, pues. La otra marca. La otra marca del cine. Sí, pues, claro. Lo decimos, ¿no? Es que no va a oficiar. ¡Cinemar! ¡Él era! ¡No ponen dinero acá! ¡Él era! Métete al corpóreo y te encargo el olor que tienen esos corpóreos porque además van cambiando. Un saludo a mi amigo gato de una marca de gas y se vomitó adentro. Un borracho. Vamos con el hombre piedra de Camboriú. Oye, esto es para los Avengers, maestro. ¡Ah, está bueno! Maestro, estaba como en el sector, como piedra. Así de duro estaba. ¡Ah, ya, ya, ya! Un saludo a la ronda de Aquilingüe, que suelen los peores artificiales, mierda. Está mejor que Ben Green de los cuatro fantásticos de algunas películas. Sí, a todos. Después tenemos el dinosaurio de Inter de Santa María. A ver. ¡Eh, bien, bien, bien! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Maestro, mucha pasta base. Ese hijo. ¿Pero por qué? Pero mira, está como chupado con la gola medio así, con lo hago afuera. Mucha pasta base. Mara, ya, salde ahí. Después tenemos el oso hormiguero. Yo no sé qué puede decir un oso hormiguero. Ah, no, no, no. No, no. No, no. Lo que pasa es que nadie ve. Ese es del equipo, ¿no? Es considerado el peor de Brasil. No, pero está muy bueno. No, no, no. La mujer le gusta mucho y nos cuesta muy erótico. Ya, 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 ya. Tiene la lengua de Jane Simmons. Sí. Oye, espérate. Y de pida, maestro, cuando vas. Sí, ya, pues. Está bueno el corpón, es lo que pasa que es mala idea el animal. Claro. Perdóname, acá te mato. Ella con las caratas del Niágara, la caída de agua de Divinópolis. ¿Qué es? No, no. Mira, la caída de agua. Yo no sé a quién se le ocurrió a esta weá. Se juntó con el de piedra a jugar para esta base, bueno, ni hicieron la saca. ¿Agua? Como una caída de agua parece... De una acción, pero ¿dónde está la caída de agua? Yo no sé qué pensar. Qué mal idea. Y ahora, el esquivo como el mejor corpón de la historia. El mejor. Yo por mí. El mejor. El mejor. El mejor. Mi héroe. A ver, bien. Uno de los mejores favoritos. Condonito. ¡Grande Condonito, güey! ¡Grande! Y amarillo como la sífilis, Jaime Colón. ¡Ah! Pues ya. ¡Amarillo! ¡Saludos a todos los que tienen clamidia en su casa! ¡Contrólalo! ¡Contrólalo! Por favor. Oye, pero es raro que este amarillo parece que más se meo que otra cosa. ¡Ya! ¡Ya, güey! Pero adentro del condón. ¡Ya! Vamos a decirlo. ¡Aguante Condonito! Vamos con las informaciones de control de tu peor. Esto fue la editorial porque dice en cambio móvil, Jaime. ¿El qué? Engaño móvil. ¿Tenemos titulado? Tengo miedo. ¿Qué es esto? Chica, vagabún. Búsquenle ya en sus redes sociales maestro. La influencer mexicana acusada de destruir relaciones amorosas con un teléfono. ¿Cómo? Ella tiene un canal de YouTube bastante conocido se llama Bada Boom. Ya. Y ella se acerca en la calle. Por ejemplo, ve a Jaime con Carla. Ya. Hola, ¿cuestán? ¿Son parejas? Sí, somos parejas hace un tiempo. Les ofrezco 500 pesos a cada uno. El equivalente a 18 loquitas más. Bueno, 17.500 pesos. Ya, ya, ya. Es que me dejes revisar tu teléfono. Ustedes son fieles, ¿o no? A los dos. Acá, a los dos. Primero tú, por ejemplo, Carla, toma el teléfono, revisa, a ver, mensaje de texto. ¿Quién es mi amor? ¿Es tú? Ah, sí, soy yo. ¿Y quién es mi amor? Dos. Creo Carla. Creo Carla. Es el juego. Y después revisan del otro y van viendo, y lamentablemente, maestro, la situación no es de mucha fidelidad. Es más, diría que es más de andarlo poniendo que andarlo... Ya, pues. Ay. Perdón, es verdad. Bueno, perdóname. Y estos 48 capítulos uno ve que él generalmente se ve engañada. Vamos a revisar un vídeo donde ella entrega su teléfono primero que su pareja. Ella se luce. Impoluta. Impoluta. No le entraba ni aire, Jaime. Perfecto. No le metieron ni una cuñón orgorito. Nada, nada. Una mujer fiel a su pareja. No, estaba pinchada. Y él, rato. Un celular de lo antiguo, pero a ella se le había perdido el celular. Ya. Y él tenía un dos números. Un medio nuevo. Sí, maestro, como usted, que tenía como tres celulares. La misma idea. Revisaba el vídeo y comentaba. Ya, a ver. Hace cinco años que vivimos juntos, no mames, ¿cuándo la viste? Y la vieja te está diciendo que te vivías mejor cuando vivías con ella. ¿Cómo? Ahí ya lo está encarando porque tiene el teléfono de la ex Polola. Y esto lo hacen ahí en el minuto. Ahí, en el minuto. Mira, espera. Ella va a llamar, va a llamar al número de esta mujer con el que le dice mi amor donde nos juntamos. ¿Cómo es eso? Atención. Es el pinche nombre de la madre. Ya le había rompido su mare una vez. Oye, ¿le habías echado una fielidad? Se están mensajiendo. Y le rompió su madre. Fui y la busqué a la esposa. ¿Le rompió su madre? Le rompió la madre. Mira. Y yo como pendeja siendo fiel, ¿no? Yo como pendeja no es la amiga. No. ¿Quién habla? Alejandra. ¿Hola? Alejandra, ¿conoces a Luis? Sí, salgo con él. ¿Cómo que sabes con él si yo soy su esposa? Ah, ya sé quién es. Sí, ¿ya sabes quién soy? Si eres la misma que quieres que te vuelva a romper tu madre, va hijo de tu madre. A mí me vale pendeja, eres una ramera y siempre lo ha sido. ¿Uy? ¿Es una ramera? No, no, no. ¿Qué es eso? Suéltame, pendejo. ¿Eres una ramera? Muy bien, ¿no? ¿No hay tanando a pilar? No me importa. ¿Le quiere como abrazar? No, y ella es como que le pega todo. Chinga, tu madre, hija de tu madre. Te voy a romper tu madre. Suéltame la pendeja, pendejo. Y tú, a ti te ruega y tú te dejas coger, pinche p***a. Chinga, tu madre, pinche piruja. Te voy a romper tu madre. Suéltame, pendejo. Este es el sueño de la parándula, Roldán. Sí, sí, sí. Mira, vea. No, 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 no. Y ella es la margenizada. Hay un guardia de los ojos que se han provocado muchas peleas. No, pero nada conocía. Esto es como... No, pero nada conocía. Más o menos por ahí. No, espérate. Y él, agarra con ella, güey. Yo no sé nada, amigo. Quiero que se revolcó con ella y lo hagas tú, ¿eh? Aquí está tu teléfono. El que fue infiel fuiste tú. No te equivoques, no te confundas. Pero, Lía, Lía, Lía. Oye, esto no me lo digo más. Vengo a tu programa más. Suéltame, pinche pendejo. Uy, quiero verla. Quiero ver más. Así es idiota el tipo de ir y entregar el teléfono porque si tenía... Aquí tenía... Igual es un rato. Es que ella sabe buscar muy bien. ¿Por qué lo entregan? Tu pareja entregó el teléfono y dice, no, no hay ningún problema, revisa, no hay nada. Y te dice a ti, oye, y tú pensás, no, pasó con una. No, yo, yo pa' qué es y tú y yo sabemos que soy superfiel. Y ahí revisa y después tú ve... Oye, esta foto del negro WhatsApp, la cosa se pone complicada y peleaguda. Por lo cual, las parejas tienden a recorrerse. Ahora, ojo... ¿Usted entregaría su teléfono? Pero, don Michael Roldán, me lo revisa una vez a la semana. Ah, ¿cómo? Está grande. Mi amor, responde a siete. Yo tengo que entregar ahí y se revisa el teléfono. Exactamente. Y ahí, impoluto, impoluto. Sí, no, realmente hay su manotazo. De hecho, yo revisé el de usted, maestro, y me llamó la atención. ¿Qué es algo? ¿Qué le llamó la atención? Sí, pues son amigas, ¿no? Son amigas, sí. Oye, pero en general, en general los hombres son de mujer o negro. Debo decirlo. Espérame, hay hartas mujeres... ¿Qué cae? Hay hartas mujeres. Ojo, que es bastante balanceado. Ahora el detalle. Porque la acusan de destruir parejas. Sí. Yo la destruiría a ella, que está bastante buena. Digamos, las cosas que estamos haciendo. Está guapa ella. Sí. ¿Le gustó, no, maestro? Babadum. Elisa Rodríguez, para que la busquen. Maestro. Pobeliza, pero busquen. Yo sé lo que voy a hacer el fin de semana. Te prende una vela, maestro. Baja las luces, un incienso. Ya, 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 vamos con otro. Ahora ella reconoció de que muchas veces esto es preparado. Esa gente escriben un papel. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ha tenido tanta fama que mucha gente que piensa que su pareja es infiel le escribe para que en el fondo los pille en la calle y se generen la cita del canal. Y si uno se niega, ya confesó en el fondo. Claro. Exactamente. Te echaste al agua. Oye, maestro, ¿podemos ser un día, un viernes, solo con esto? Porque está demasiado bueno. Yo revisé las redes sociales de ustedes y ni siquiera me quiero hablar de lo que vi. Oye, espera. Quiero prestar a Carla que siga a Anoldo Maciel. Espera, es como la película Perfectos Desconocidos, ¿la vieron? Qué buena película. Yo sé, ¿sabes qué la vi? Qué buena película. Muy buena película que tiene que ver con que todos ahora pongan su celular encima de la mesa. Pongan los celulares. Pongan los celulares. Sí, po. Y cualquier llamada que sale el público la tenéis que responder. Se descubren la infidelidad. Es por un montón. Hicieron un remédio. Mirada películas. Mirada película, Maestro. Jaime, Carla y... Oye, uno que no fue, le fueron infiel de otra forma porque los jefes también son infieles cuando no te quieren pagar. Esto es rabia destructiva. Tenemos titular. Me gustó este. Un trabajador arrasa con la entrada de un hotel con una excavadora porque no le pagaron. No. Acá que no pagan nunca, ¿te has fijado? No, sea mal hablado. Un día me voy a meter en auto al canal, güey. Ya. Como en el casino. Cuidado monetario y construcción. Estrada del hotel reciénmente me han terminado en Liverpool porque no le pagaron. Le dían 700 libras esterlinas, algo así como 518 mil pesos, maestro, para usted nada. No, pero... El hombre se molesta. Toma la misma excavadora, güey. ¿Y sabés lo que hizo? Esto. A ver. Sin ningún problema. Ah, ¿y subió la escalera? Sí, pues maestro. Destuyó todo. Mira, mira, mira. No quedó lo vi. Como su orturito. El hotel no se había entregado, estaba restado listo para que se entregara. Ya había mojado el receptor municipal, con lo cual iba a pasar todas las revisiones. Sí, esto ocurrió. Uno piensa que es viña, pero no es viña. Pero mira, ya pues... Acá pasó algo similar con un tipo que perdió en el casino y entró con el auto por el ventanal del casino. La diferencia es que él hizo el trabajo, cumplió con todo lo que había que hacer y posteriormente no le querían pagar. Algo que vemos constantemente en este medio. El pericol es lo detiene no entiendo ese video. Sí, es que está armado con un tractor y te muevo con un tractor. Es peligroso. Ahora, todo suerte porque cuando llegó la policía alcanzó a escapar. Yo a mí que no morí. Fanático de los Transformers es lo más... Fanático, maestro. Optimus Prime, Bumblebee. Pero maestro, fanático. De hecho, se transformó él mismo. El siguiente que te lo diré la semana pasada lo quiero decir así. Lo voy a hacer pero que sea rápido. Desnudez alimenticia. ¿Qué es eso? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Hay uno, ¿no? No, pero ese ya es Fome, jefa. Ahí cuando se lo van llevando lo están tratando de sacar y luego no escapar. Porque claro, los que están sacándolo les pagaron dos huevos. Claro, claro. Pero los que vienen sacándole pagaron dos huevos. Esto es como Charlie cuando va a jugar. Mira, mira a los chinos en el que todavía le pagan ni una hueva. Empieza a dar vuelta. Empieza a dar vuelta. Está buenísimo. Está buenísimo ya. Vamos con el siguiente que dice desnudez alimenticia. ¿Qué es esto? Con una mano adelante y otra atrás. ¿Qué? El primer restaurante nudista de París cierra 15 meses después. En la ciudad de París en Francia se abrió un restaurante para los nudistas, para los amantes de andar en bolas. ¿En serio? Después de 15 meses tuvieron que cerrar. Le preguntaba al dueño ¿qué pasó hijo? No calentamos a nadie. Ya. Lamentablemente estamos viendo las imágenes. Así era la dinámica. Iba mucho turista. Pero mira que no. Y a mucha gente. ¿Qué pasa si uno decía revuélvame el soufflé? No tengo cuchara. No tengo mal. No importa. De hecho, evitaban la sopa por quemaduras. Y si yo reclamaba y un pelito en la sopa me voy a reclamar voy a hacer mi curio. No, me pasaba mucho y de repente aquí está ahí. Ya, mi cochino. ¿A qué no le ha pasado? Y pura gente había otro. Es más de uno. Eso es lo que hice en la cartita. Pura gente experimentando. Cuando iba gente pololeando muchos golpes de mesa por encima. De repente se sentía así. Exacto. Como que estaban avisando. Alguien iba mucho turista quería recrear la vista posiblemente pero era muy cara la comida. Por un día gente mayor. Exactamente. ¿Por qué los calzones sí están con ropa? Buena pregunta. Porque si, perdóname, ¿qué es lo que se comería una ensalada con cuatro vendejos metidos dentro? Es verdad. En el mundo se está con su pareja aguanta el... Pero no, imposible. Ahora, hay gente que no quiere entender el nudismo. Uno dice, pero en pelota, weón, puta, qué raro. Y el sobajeo no está bien. Por eso hay un hombre que es un himno al nudismo. Un himno. Un himno. Que nos explica que ser nudista está bien. A ver. Que andar en bolas no tiene nada de malo. Nada. Areear los coquimbaros está bien cuando se caló. No, 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 no. Y acá tenemos la canción, Jaime. A ver, quiero verla. No, 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 no. El nudismo Es como de Alberto Plaza, es lo más bello. El Alberto Plaza lo puede cantar en pelota. Mira, por favor. Te sientes libre. ¿Quién es ese videoclip? ¿En serio, weón? Esto es todo sencillo. Es con Luis Jara Español. Ya. Mira. Mira, y se miren las cornetas. Él la tiene en reposo maestro. ¿Por qué? No, no, no. ¿Tiene un rato muerto? ¿Está ahí, weón? Sí, maestro, mira. La música es muy linda. ¿Qué es eso? ¿Cuerpo maduro? ¿Qué es eso? Está bueno. Y del ángel. Qué bonito. Ahí te aprendiste la canción. La escucho todos los días. Mira, ve. El nudismo, el nudismo, es lo más bello. Este es un Alberto Plaza liberado. El Alberto Plaza. Más evolucionado. Más evolucionado. Más evolucionado. Atención, que tiene el reinado que es el 17.000 millones de besos. Este sale gratis. El olor a poto. El nudito. ¿Vale? ¿Tiene que ser bien en el restaurante? Agua de poto. Agua de poto. Agua de poto. ¿Qué pasaste? Oye, me encantó. Me gustó. Estuvo bueno. Al caliente, maestro. Estuvo bueno si cada día es peor. Y aquí en la botonda. ¡Tremendo! Es muy importante. Seguimos haciendo Así Somos y en pocos minutos se viene expediente ese. ¿Qué tenemos hoy, digamos? Partimos con un especial querido Michael. Niños con mente poderosa. La emoción desconocida. Tenemos Llamas de Venganza junto a la pequeñita de Trubarrimo del pueblo maldito. X-Men, primera generación Stranger Things y por supuesto Matilda. ¡Qué linda novela! Sí, por supuesto. Niños con superpoderes mentales. En ciclo de superhéroes filipinos. Capitán Barbel, lo mejor de lo peor es el cine filipino que también hace la película subida. Revelaciones es Punisher del Tio Landry. El director Filín Janú, el mismo de Tiro de Gracias y del documental de YouTube hace este homenaje al superhéroe The Punisher. ¿Cuándo? Ahora en expediente. Muy bien, en pocos minutos entonces nosotros ya nos estamos despidiendo. Gracias por la tremenda sintonía. Gracias Monty por acompañarnos en estos dos días. Gracias a este equipo el lunes a la medianoche. Esperamos que ya esté la camiandrada en este asiento. Un beso, nos vemos. Chao, chao. Chao.